1, 2, 3, 4 Detrás de cada historia hay una canción Después de hacerlo lento vino el rock and roll Después de cada grito de haberte dicho que no Juegues con fuego después de haber tocado el fondo Y ha acabado así en prórroga y descuento Pido el cambio, sáquenme de aquí La temporada es larga y el corazón amarga Maravillosamente vienen las ganas de pensar en mí Y sin embargo se quería tan atrás Voy a mirar a verte Si me corta el aire si te vengo enfrente Solo pido que no tengas compas Si aún me quieres Y mientras tanto sobrevuelan las estrellas jugantes Y me suplica por favor que me decante Que ya no pueden desear por mí Ni conmigo ni sin ti Ni conmigo ni sin ti Después de haberme inscrito en tu intimidad Después de hacerte un juego vino algo más Bajabas las pensiones buscando un clima tropical Me tienes atero A punto estuve de colaborar Con los caretes que revelan toda la verdad Las fotos nunca mienten Me he vuelto más decente Y no me paro de ganar Ni te quiero ni te quise Y sin embargo se quería tan atrás Pudirás al verte Si me corta el aire si te vengo enfrente Solo pido que no tengas compas Si aún me quieres Y mientras tanto Me sobrevuelan las estrellas jugantes Y me suplica por favor que me decante Que ya no pueden desear por mí Ni conmigo ni sin ti Ni conmigo ni sin ti Yo solo quiero dedicarme a temblar Con tus fenómenos paranormales Yo solo quiero dedicarme a temblar Con tus efectos sobrenaturales Con tus efectos sobrenaturales ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video